Las Heroínas del 13 Presentado por Lulú, tu gran compañera Yo soy Coral Castillo de Cañedo, presidenta de Cinco Radio. Soy madre de cuatro hijos y abuela de seis nietos. Para mí es una gran responsabilidad ser la presidenta de Cinco Radio, tener al grupo más importante de Puebla y del sureste de México, y poder ayudar a los poblanos. Esa es una satisfacción muy grande que tengo. Tengo 22 años al frente de esta empresa y llegué por una muy triste circunstancia, que fue el fallecimiento de mi esposo, el que estaba a cargo de esta empresa. Entonces, llegar aquí, pues para mí fue abrirme un nuevo mundo. Tengo un gran equipo. Todos los que trabajan aquí en Cinco Radio son personas comprometidas, son personas que desde el primer momento se pusieron la camiseta. Hace dos años tuvimos también la pérdida del licenciado Javier López Díaz, que era nuestro director de noticias. Y pues nos volvió a pasar lo mismo que cuando falleció mi esposo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Pero como seguimos haciendo lo mismo que desde mis suegros, don Roberto Cañedo Martínez y doña Josefina Benítez de Cañedo, lo hicieron desde hace 84 años, pues no cambió nada. Afortunadamente, tenemos una audiencia tan fiel que les puedo decir que somos familia. Este programa comenzó con el licenciado Javier López Díaz. Él fue el de la idea porque recibíamos muchas llamadas de solicitud de sillas de ruedas. Y él, junto con el equipo de noticias, solamente con el equipo de noticias, hicieron una vaquita y compraron 10 sillas de ruedas. Inmediatamente empezaron a decir, bueno, pues aquí tenemos esta silla de ruedas. Y curiosamente, los que comenzaron a donar fueron los corredores. Porque decían, nosotros podemos no solo caminar, podemos correr. Y hay tantas personas que no pueden caminar. Entonces, ellos de verdad se sensibilizaron muchísimo y entre los equipos de corredores empezaron a hacer lo mismo que hizo el equipo de noticias y empezaron a hacer una donación y llegaban dos sillas de ruedas y al otro día llegaban otras dos. Y así, a través de todo este tiempo que vamos a cumplir 7 años con este programa, hemos podido entregar más de 7 mil sillas de ruedas. ¿Qué hemos logrado? Ser el medio entre la autoridad y la ciudadanía. Entonces, afortunadamente, nos tienen confianza nosotros. Nosotros, pues, ponemos a trabajar a todo el mundo y, pues, así hemos logrado que la gente nos crea, que sigan con nosotros. Presentarte ante el Senado con todos los senadores y que te den un reconocimiento, pues, yo nunca pensé lograrlo. La verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!